Prenda los motores, suma el ramo pa' que mi gata prenda los motores, suma el ramo pa' que mi gata prenda los motores Miente me pare que lo que viene pa' que le den, juro Mami que yo sé que tú no quieres me va a quitar, juro Lo que me gusta, pobre, miente me pare que lo que viene pa' que le den, juro